Mira, se requiere un permiso especial que yo tengo, hasta donde yo tengo conocimiento por parte de la Procuraduría del Trabajo o la Inspección del Trabajo, que está ahí pegado a la Junta de Conciliación, para que un menor de edad pueda trabajar. Si se lo permiten, pues ellos concederán la... nosotros no autorizamos nada de ese tipo de cosas, al contrario, nosotros reprobamos esas actitudes porque la mayor parte de las veces no es para que el niño se apoye económicamente o la familia para poder comprarlo útil y esas cosas. La mayor parte de las veces es explotación laboral. Y la explotación laboral de los menores de edad, pues es un delito, no se debe proceder a que los niños anden haciendo ese tipo de trabajos, partiendo de la base de que lo más importante para los menores de edad está en la escuela. Y entonces, mientras no se autorice, pues los señores que hagan esto, los padres de familia que hagan esto, están cometiendo un delito. Te digo que sinceramente nosotros no tenemos conocimiento de chamacos que anden en la calle pidiendo, precisamente a raíz de que yo he sido duro en ese sentido.